Soseguimos con las reacciones live aquí en el canal y ahora me toca activarme con lo más reciente de Cosculluela, acabadito de salir right now. Esta se llama Inocente. Como todos saben, Coscull lleva, yo diría que arrancó el 2022 duro. Te gusten o no los temas, por lo menos lleva teniendo una consistencia a nivel de trabajo que no se le veía a Cosculluela hace tiempo. Desde los colabos que soltó, tú sabes, donde tuvo un camiecito ahí de Teco Calderón. Ha tirado también sus otras cositas por ahí con Omí de Oro, otro tema que está corriendo por ahí, que me gustó el versito de Coscull. Y ahora trae algo que es Inocente, vimos como un privicito por ahí, jomantiqueado. Vamos a ver qué es lo que es con esta vuelta. Y ahora, cuando te pagan igual, pa' después llorar cuando te pagan igual, y yo no te odio, pero sí deseo. Várate tranquilo, Coscull, tranquilo, no te me fallan sentimientos así de una. Así que, ey, várate pa' atrás el Coscull metiéndole fula el sentimiento. Igual, pa' después llorar cuando te pagan igual, y yo no te odio, pero sí deseo que te hagan lo mismo y caigas en tu mareo. Engañas a todo, pero yo te leo. Para ti yo solamente fui un trofeo, solo te hagas la Inocente, que tú no eres nada de lo que dice la gente. Yo juré que era real, y eso que te fui leal, y me saliste serpiente. Yo te hito. Coscull, a mí me tienden el romantiqueo. No sé, no sé, mala mía, pero no sé, todavía no le capeo mucho el recortito a Coscull. Pero a nivel de lo que son los temas, me ha gustado, los maleanteos de él me han gustado. Estos temitas así romantiqueados, pues, el de la boda, ese tema le quedó duro. Para mí eso es uno de mis temas preferidos de Coscull, que él hizo el video de la boda de él. Creo que así mismo se llama el tema. El tema está duro. Y eso que te fui leal, y me saliste serpiente. Yo te hito de mí, pero tú jugaste con mi mente. Pero este mundo da vuelta, un día te va a tocar, y verás cómo se siente. Solo un maleante, y dicen que el amor no experimenta, que es puro pa' que lo sienta. Y acuérdate que solo el que busca es aquel que encuentra, a veces yo buscando un norte. No es por nada. Esto es uno de esos temitas que, escuchando ese coro, y después como entra el verso, me hubiese gustado que fuera un fit. O sea, ya que, si digo yo, verdad, si él escribió el coro, o trabajó el coro con alguien, para mí lo debieron hacer un fit. Porque no es un secreto que me ibico a Coscull a voz de él, a nivel de entonaciones, no es, di que la mejor del mundo. Pero el coro está bueno. Ahora, cuando entra ese verso, pues ya tú sabes, ahí entra el flow como es. Para que lo sienta, y acuérdate que solo el que busca es aquel que encuentra, a veces yo buscando un norte, y tú buscando que te entortes. Te dio un apartamento y más de hora, a ti cuatro portes, nunca te faltó nada. Tú estabas bien a dónde estabas, eso era todo el día, gastando mientras José graba. Pero mientras yo trabajo, tú en la calle para trabajo. Por eso de mi lista te taché pa'l carao, y es que hay mujeres. Los versos están sólidos, los versos están sólidos. Déjenme saber, ¿a quién ustedes escucharían en ese goro? Si lo fuera a hacer en feed, o un remix, ¿verdad? Alguien entonando ese goro, ¿a quién ustedes escuchan? Calle pa' tabajo, por eso de mi lista te taché pa'l carao. Y es que hay mujeres que son malas, y aparentan que son buenas es el problema. La menos que esperes es la que te drena. Desvenenan con palabras pa' que caigas en la malla. Después que caíste eres otro muerto pa' la raya. Si es que piensa las cosas y balancea. La que está contigo hoy, mañana, es la que te setea. Ya no te duermas, te cogen el celu, sacarla, jate y... Ya, bro, ¿verdad? Ahora que él dice eso, la que está durmiendo contigo hoy, mañana, es la que te setea. Aquí en Nueva York hubo una noticia de un pana que lo cogieron, lo secuestraron. Una panita así, invito, lo setió. Y cuando llegó al apartamento, habían dos panas. Le tiraron gas flamable encima y llamaron al brother. Querían 100 mil dólares de ransom por el pana, ¿verdad? O sea, mala mía, yo sé que no tiene que ver con la reacción, pero cuando él dice eso de que la que está contigo hoy, mañana, te setea, pues me recordó, ¿sabes? Casos de la vida real aquí en Nueva York City. Piensa las cosas y balancea. La que está contigo hoy, mañana, es la que te setea. No te duermas, te cogen el celu, sacarla, date y mañana temprano te están explotando la piñata. Fíjate, no sé por qué me vi un J. Álvarez, aunque J. Álvarez no es de la nueva ni nada, pero fíjate, un J. Álvarez tirando ese corito, no sé por qué me vi, me vi que daba bien, tú sabes, un J. Álvarez, el Big Jaura, no, pero J. Álvarez, no Big Jaura, J. Álvarez. Yo te he visto de mí, pero tú jugaste con mi mente. Pero este mundo da vuelta, un día te va a tocar y verás cómo se siente. Pa' mí no te distinices, ni hable mierda de lo que te hice. Pudimos ser felices, pero con tanto deslice. Los mejores días tuyos fueron todos mis días grises. Y pude zapatearme gracias a que Dios bendice a mí. O sea, con los versos que oscuyó él a la rompe. Pues ahí nunca se la voy a quitar, porque a nivel de los versos le meten siempre sólido. Los coros, pues, no es solo cosco. Hay muchos en el género que quizás el fuerte de ellos no son los estribillos, los coros. Pero en los versos siempre le meten un palabreo sólido. Y cosco es uno de esos. Los versos de él, ahí me gustó cómo arrancó ese verso. Vamos a darle para atrás. Pero con tanto deslice. Los mejores días tuyos fueron todos mis días grises. Y pude zapatearme gracias a que Dios bendice a mí. De mí que nadie le hable. Solo habla mierda de mí. Siendo ella la culpable. Salí de ti como el Asper Cossé. Y no pienso darle rewind al Casse. Y no te puedo... Eso ahí me gustó. Salí de ti como el Asper Cossé. Y no pienso darle rewind al Casse. No pienso darle rewind al Casse. Eso es haciendo referencia a un tema de Felomán. Darle rewind al Casse para que tú veas lo nuevo que te traje. Si no me equivoco, eso era DJ Eric Volumen 4. Si no me equivoco, Volumen 3, no estoy seguro. Pero sí hace referencia a esa barra de Felomán. Y no pienso darle rewind al Casse. Y no te puedo juzgar. Tampoco darte un veredicto. Lo que hiciste en mi corazón. Por eso es que no insisto. A veces sueño contigo y que te desvisto. Pero me despierto y me recuerdo mensajes de agua en visto. Las llamadas perdidas. La santa solo en las redes. Porque todo lo que sucede se queda entre las paredes. Y el cemento no habla. Pero cuando el amor se daña, se empañan pétalos de un corazón que suena engaña. Solo te haga de inocente que tú no eres nada de lo que dice la gente. A ver si te le quedo duro. El temita está bueno. El temita está bueno. Ahora no te voy a mentir que maybe me hubiese gustado escuchar a alguien meterle el coro full. O sea, Coscu le quedó bien. No estoy diciendo que le haya quedado mal y que no me guste el coro. Pero sé que en featuring, como dije durante la reacción con alguien como J. Álvarez mismo, creo que le hubiera dado un poquito más de vida al coro. Opinión de Coscuyuela Inocente. Yo le voy a dar un ocho y medio a este tema. Yo le voy a dar un ocho y medio. Me gustó la pista. Me gustó los versos bastante. Ahora, el coro, pues como les dije, el coro está bueno. Pero sé que a nivel de fit, si lo hubieran hecho en colabo con alguien que, tú sabes, entona un poco más, que le puede dar un poco más de brillo al coro. Sé que aquí hubiera quedado un poquito más duro. Como siempre le digo a todo el mundo, hasta Coscuyuela se hundara viendo reacciones por ahí. Hoy en día no me sorprende porque está todo el mundo activo viendo jodiendas en YouTube. Mi opinión no importa un carajo. Eso no te dejes llevar por mí. Repórtate ahí en la cajita de los comentarios que ahí es donde los fanáticos te van a dejar saber qué es lo que es. En el caso del live, yo voy a estar leyendo las opiniones de qué opina el combo de lo que es inocente de Coscuyuela. Pero como digo, mi opinión no importa un carajo. Si eres de los que me estás viendo por primera vez y te disfrutaste la reacción, no olvides regalarme el like. Actívate, suscríbete, activa esas notificaciones para que formes parte de estos directos. Y yo sigo en el indirecto más duro de Género Urbano. Ya, reino.